¡Cómo, mamá! Hola, amigos. Amelia acaba de levantarse. Y ahora vamos a lavarle los dientes, porque ella ya es una chica grande. Abre la boca. ¡Perfecto! A ver, vamos a ponerte un poco de agua. Así. Amelia, siéntate aquí. ¡Muy bien, pequeña! Ahora sabes cómo lavarte los dientes. ¡Pues, podemos ir a jugar! ¡Amélia! ¡Oh, oh! Tenemos que cambiarte el pañal. A ver, eso lo vamos a quitar. Ven aquí. ¡Uuuh! Amelia ha hecho popó. Por eso tenemos que lavarla un poco. Así, un poquito. Ahora voy a tomar un pañal nuevo. Levántate las manos. Así será más cómodo para mí. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Y aquí... Las formas son grandes. Y aquí son más pequeñas. Mira, Amelia, este cuadrado aquí no cabe. ¡No cabe! Ahora voy a mezclar las formas, a ver... A ver Amelia, ¿qué formas son grandes y qué formas son pequeñas y dónde van a caber? Y pequeños. ¡Muy bien Amelia, correcto! Este triángulo era pequeño. ¡Grandes! A ver... Amelia, ¿cómo se llaman estas formas? ¿Círculo...? ¡No sé! Esta es una estrella. También vamos a ponerla aquí, ¿a dónde se ponen? Y el círculo grande va aquí. Nos quedan sólo dos formas. ¡Hola! ¡Un chocolate! ¿Qué has traído? ¡Es un regalo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira Amelia! ¡Un regalo! ¡Pero no parece un regalo de verdad! ¡Ja ja ja! ¡No entendéis nada! ¡Es un regalo muy guay! ¡Ahora ya veréis! ¡Uf! ¡Guau! ¡Cuántas piezas! ¡Aquí hay un destornillador! ¡Justo nos servirá para construir este! ¡Ja! ¡Mejor no os digo qué es esto! ¡Allí veréis! ¡Uf Amelia! ¡Qué trabajillo! ¡A ver! ¿A qué se parece? ¿Una bicicleta? ¡Eh! ¡La base! Estas piezas todavía están aquí muy flojas. Hay que fijarlas. Amelia, eso se llama un tornillo. Lo ponemos aquí y luego fijamos con un destornillador. ¡Círculos! Sí, son dos círculos, pero en realidad son dos ruedas. ¿No? ¡Sí, sí! Lo has adivinado. A ver... No son iguales. Aquí está grande. Amélia, puedes fijar la otra parte tú. A ver, ¿qué más podemos poner aquí? ¿Esto qué es? ¿Aquí o aquí? Creo que aquí voy a poner el tornillo de color morado. Es el único así. ¡Listo! ¡Es una moto! ¡Pero cómo van a sentarse aquí los pasajeros! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Moto! ¡Jejeje! 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 ¡Mirad! Aquí tenemos muchos bloques. Podemos hacer un garaje para nuestra moto. ¡Jejeje! 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 parte más a ver ya tenemos un garaje perfecto qué tal te parece chocolate a ver me parece perfecto pues chicos bien hecho hemos construido un perfecto garaje para nuestra moto y hemos construido la misma moto nos vemos contigo en los próximos vídeos adiós